Salón lejulam, brujihabaine. Hoy continuamos el vídeo respuesta o reacción que hicimos al vídeo de Dan Ben Abraham. La primera parte os la dejo ahí arriba. Tenéis que ver esa antes que esta para que podáis entender todo mucho mejor. Y en primer lugar, la importancia del primer vídeo es porque hablamos de que el griego se escribía al inicio de derecha a izquierda y en ciza. Así, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en ciza. Por eso lo de bustrofedon, de buey y cambio o giro. ¿Por qué? Porque es la forma de un arado en ciza, la misma forma. Entonces, esa es la importancia del primer vídeo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues lo vais a entender hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre de dónde vienen tanto el griego como el hebreo. El hebreo viene de lenguas semíticas que a su vez viene de la familia o de la raíz afroasiática. Sin embargo, el griego viene de la indoeuropea. Por eso vemos que ni el griego ni el hebreo no son las lenguas que más se parecen ni nada por el estilo, porque son dos familias totalmente distintas. Es decir, que es un comentario totalmente erróneo. Tanto en el primer vídeo como en este vamos a intentar averiguar de dónde viene el error de Adam Ben Abraham, que seguramente, como os estoy explicando, viene de lo que voy a comentar hoy y de lo que comentamos en el anterior vídeo. En pantalla os voy a poner, ya habéis visto lo de las familias indoeuropea y afroasiática, os voy a poner en pantalla el llamado lineal B. El lineal B es la escritura griega, por eso decimos que el origen del griego es totalmente distinto. El lineal B es una escritura que existía hasta la caída de la época micénica. Con la caída de la época micénica, el habla, la lengua sigue existiendo, con sus dialectos, sabéis, jónico, dorio, etcétera, etcétera. El jónico, dorio, bla, bla, bla. Pero a pesar de ello, la escritura se pierde. En pantalla vais a ver un comentario muy curioso sobre, especialmente el primer vídeo, que es Herodoto, historia, bueno, el segundo libro de historia, que nos dice, los griegos escriben las letras llevando la mano de la siniestra a la diestra y los egipcios de la diestra a la siniestra. Y ellos mismos afirman que haciendo eso hacen cosas diestras y los griegos hacen cosas siniestras. Como podéis ver, es bastante curioso porque ya vimos cómo el propio griego se escribía de derecha a izquierda, pero Herodoto no lo sabía, porque pensaba que era, digamos, algo del egipcio. Entonces, hoy vamos a ver, en pantalla os voy a poner unos ciertos sectores, factores, que nos explican qué sucedió para que el lineal B desaparece, la escritura del lineal B desaparece, y los griegos tienen contacto con los fenicios. Vamos a explicarlo así, tienen contacto con los fenicios. En pantalla, de todas maneras, os voy a poner, por ejemplo, un comentario también de Herodoto, que nos dice lo siguiente en Historia, en el quinto libro, 58 y siguiente, nos dice, Esos fenicios venidos junto a Kazmo, entre otras muchas enseñanzas, introdujeron en Grecia las letras. Pues a mi juicio no las tenían los griegos y al principio eran las mismas que usaban todos los fenicios. Entonces, vamos a esto a explicarlo y a desarrollarlo. Yo lo he traído aquí con varios libros de Historia, de los que se estudia en la carrera de Geografía e Historia, podéis entenderlo. Entonces, vamos a hacer un resumen hasta aquí, para que se entienda todo perfectamente. El hebreo viene de lenguas semíticas, a su vez viene de la familia afroasiática. Sin embargo, el griego viene de la familia indoeuropea. Al inicio existía el llamado lineal B, que era la escritura griega. Con la caída de la época micénica, la escritura desaparece totalmente. Pero la lengua, el habla, no. Por eso son familias distintas. Ya existía escrito. Ahora, los griegos, ¿cómo recuperan la escritura? Después de la caída de la época micénica. Con el alfabeto fenicio, con las letras fenicias. Pero la lengua o el habla es griego. Entonces, en pantalla vais a ver cinco factores por los que vemos, digamos, esta influencia del alfabeto, digámoslo así, semita, dentro del griego. Lo estáis viendo en pantalla. La primera es la forma de las letras. Especialmente en las más antiguas, en las descripciones más antiguas, es muy semejante al antiguo semita del norte. Los nombres de las letras en griego, pero si bien todas las palabras tienen más o menos un significado en semita, alef, alfa, esbuey, bet, beta, casa, gimel, gamma, bastón, arrojadizo, carecen de significación en griego. El orden de las letras en griego es el mismo que el semita del norte. En un principio, la dirección de la escritura era de derecha a izquierda en griego, al igual que la semita, pero posteriormente la desplazaron en el estilo bustrofedón y luego de izquierda a derecha. Esto es lo que vimos en el anterior vídeo, por eso la importancia, por eso lo quería explicar aparte para que hoy no simplemente fuera una cita que se hace en las universidades y ya está, y fin, sino que quería añadir más de lo que se estudia, por ejemplo, cuando estudiamos esta parte de Grecia. Por último, nos explica que finalmente los mismos griegos creían en un origen semita de su escritura, especialmente fenicio. Siempre hablan el término, por ejemplo, fenicio para designar las letras. Además, en un epígrafe cretense se denomina escribir con el verbo fenicio y a los escribas se le denomina también. Respecto a eso, en los textos de Herodoto las letras se denominan carneas o fenicia, como ya lo hemos visto, nombre que recogieron otros autores griegos. Entonces, en pantalla vais a ver una imagen que me parece a mí muy interesante, que es sobre el alfabeto griego. Ahí tenéis los derivados, el griego arcaico, el mileto, la veocia, griego clásico, y a la izquierda el alfabeto fenicio para lo que podáis compararlo, así vais a entender mucho mejor todo lo que estoy intentando explicar. Hay algo muy interesante de esta época que podemos decirlo, lo voy a poner en pantalla, que es posible que fueran comerciantes griegos los primeros contactos establecidos en la costa de Siria, concretamente en el centro colonial de Almina, los primeros en conocer y utilizar el alfabeto fenicio, transmitiendo al mundo griego y aceptándose como una fecha aproximadamente del siglo IX al siglo X a.C. Ahora, en pantalla vais a ver algo muy interesante, otro texto que os estoy poniendo en pantalla, que vais a reconocerlo con el primer vídeo que ya hicimos, que nos dice que si no era cuándo y en qué parte tuvo lugar la adopción del alfabeto fenicio por los griegos, y las estimaciones oscilan entre los siglos X al VIII a.C. Las más antiguas inscripciones griegas proceden de Atenas, de Argólida y de Tera, lo de Tera ya lo visteis en anterior vídeo. Quizás se remonten al siglo VIII a.C., pero probablemente se adoptó el alfabeto mucho tiempo antes. Aunque autores como Ullmann se han decidido por una fecha anterior al siglo VIII a.C., la mayoría de los estudiosos prefieren una fecha más tardía, situándola en torno al siglo X a.C. Y todos sus argumentos se basan fundamentalmente en la tradición y el estudio paleográfico de la forma de las letras, pero el número de inscripciones fenicia es muy pequeño y el estudio comparativo de las letras es muy insuficiente. Por ello, las investigaciones apoyan en otros argumentos de carácter deductivo. Las inscripciones más antiguas, que son de carácter legislativo, administrativo e incluso literario, se fecha entre los siglos VIII, digámoslo así, y VII a.C., que ya lo visteis en el anterior vídeo, y demuestran un dominio de la escritura cimentado de muchos años de utilización y los alfabetos etrusco y cario, muy probablemente derivados del griego en torno al siglo VIII a.C., demuestran que los griegos pudieron transmitirlo tras cierto tiempo de consolidación en Grecia. Entonces, la última parte que nos queda es esta, que es la influencia de las vocales dentro del alfabeto semita, especialmente fenicio, ya lo sabéis. Así que hasta aquí creo que se entiende bastante bien, ya vemos que se pierde el lineal B, la escritura lineal B se pierde, la lengua no, existen varios dialectos de la lengua, pero para recuperar la escritura se recupera con el alfabeto fenicio. En pantalla os voy a poner también una evolución que vais a poder ver de cómo se pasa del protosinaítico, luego vais a ver el fenicio, luego el griego arcaico antiguo, griego clásico, el latín, etc. Vais a ver, por ejemplo, lo que yo siempre comento en este canal, que en la evolución del alfabeto, del lenguaje, vais a ver que la W no existe, por eso siempre decimos que la BAF no es una W, a pesar de que, como vais a ver en pantalla, se siguen compartiendo textos en los cuales la BAF se utiliza como una W, y eso es por anglicismos, es porque en los textos académicos se suele utilizar el inglés, y como se suele traducir del inglés al español, pues se sigue utilizando la fonética que utilizan los ingleses para representar los alfabetos semíticos, también con el hebreo sucede igual. En pantalla, si veis el alfabeto, que los estoy poniendo en pantalla, os voy a poner tanto uno como el otro, la evolución del alfabeto, vais a ver que ahí pone como que la W no existe, es una derivación del inglés, posterior, etc. También vas a ver que en la I latina se deriva también la J posterior, ahí lo de Jesús, Jesús, etc. Lo digo porque siempre que se habla, cuando comento aquí en el canal, no es porque sí, es porque hay, digamos, detrás filología, y está los lingüistas, etc. Por último, vamos a ver esto en pantalla, que seguramente Dan Benabran ha visto algo de esto, y de ahí expone lo que expone, un claro error, pero seguramente porque ha leído o ha escuchado algo sobre esto y no sabe muy bien a qué se refiere. Vamos a leerlo, que nos dice, tras adoptar el alfabeto semita, los griegos tuvieron que adaptarlo, realizando una serie de modificaciones, de las que sobresalen tres. La creación de las vocales, que era vital para convertir al alfabeto en un medio adecuado de expresión fonética, como ya estoy explicando ahora mismo, y que ha merecido la cultura griega, etc. El alfabeto semita no tiene vocales, ya sabéis que es consonático, como en hebreo, pero era esencial para la inteligibilidad que el alfabeto griego las tuviera. Se logra mediante el uso de las letras semitas que representaban sonidos desconocidos para los griegos. Ahí veis cómo nos sale la alef, la hei, la yud, la ain y la baf. Si os dais cuenta, parece como una yot en vez de una yud, porque la fonética es inglesa. Luego también nos habla de los cambios en las silbantes y la dirección de la escritura de izquierda a derecha. Eso ya lo habéis visto en el anterior vídeo. Así que con lo que se comenta y con lo que comentamos en el primer vídeo, tenéis un, digámoslo así, algo muy completo sobre la evolución del alfabeto griego y de la escritura. Tenéis muy completo y seguramente ahora entendéis mucho mejor en pantalla cuando veis esa evolución de por qué aparece la W en la baf, etcétera, etcétera, la jota, la yud y esos temas que son tan interesantes e importantes. Así que espero que haya quedado bastante claro que se parte de un error pero seguramente porque ha escuchado algo de esto y le ha derivado en un error a la forma de entenderlo. Espero que con lo que se estudia aquí que es filología y especialmente historia y arqueología pues podáis entender mucho mejor estos temas. Así que me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Litrao Mahabiru, salud.